La isla del Eccanto, la tierra donde nací es mi Boricón Hoy igual soy y siempre seré ¡Por la marcha, por Dios ей no! ¡Por la marcha! ¡Por la marcha! ¡Nos vemos que riña y los upsettingos! ¡Por la marcha! ¡Y los english botellas! ¡Nos vemos que riña! ¡No ponemos que grים! ¡Gracias! In Puerto Rico, minimum wage is $7.25. A lot of individuals stay there because it's the only thing that they know. And they're unable to eliminate that fear of, oh my God, I have to go to the States and I have to speak English. Not knowing that individuals on a daily basis arrive to the States without knowing English. And they're still assisted and they still live. They've been brainwarked into believing that the island is the only thing that is known to them. He's been great! He's been great! ¡El Espanyol, Semana, Semana! Buenos días pueblo, el nombre de nosotros es la Nación Tainas y estamos aquí para cumplir el derecho de utilizar nuestra tierra,۔ Muchas gracias por todos estos, Factory. ¡No, no, no!